Con estas imágenes vamos a continuar este bloque informativo. Pero precisamente nos preguntamos, todos nosotros acá en TN tuvo noticia, nos preguntamos cómo pueden haber guatemaltecos con tan mal corazón. Cómo pueden haber personas que jueguen con los animales. Veíamos en nuestros titulares, cuide, cuide a sus animales, protéjalos. Pero en este caso, vean nada más esta perrita, el estado en el que está. Porque precisamente ella fue víctima de los morteros por un juego de adolescentes, por un juego de niños, de estar manipulando de manera incorrecta la pólvora, de manera incorrecta los juegos pirotécnicos. Vean nada más cómo han dejado a esta perrita. Esta perrita, según tenemos información, pues andaba ahí demulando en las calles de Guatemala. Cuando de repente se acercó a un grupo de niños, de adolescentes, que estaban quemando estos morteros. Ellos le colocaron un mortero en el hocico y que le provocó, le provocaron el desprendimiento de la mandíbula. Una fractura en su mandíbula. Miren nada más cómo está. El estado es delicado de esta perrita. Más adelante, escuche bien, por favor. Más adelante, nuestra compañera Vivian Vázquez estará con nosotros en vivo y en directo para darnos a conocer más detalles del estado de salud de esta perrita. Pero sobre todo, ¿qué fue lo que sucedió? También, si se va a iniciar una investigación de por medio, ¿cómo van a actuar las autoridades? Porque recuérdese que hay una ley que protege a estos animales. Hay una ley que protege a estos caninos. Pero nuevamente nos hacemos la pregunta, porque no nos cabe en la cabeza, ¿cómo hay guatemaltecos? ¿Cómo hay guatemaltecos con tan mal corazón de realizarle esto a los perritos, a los animales? Imagínense, ellos no saben, no saben lo que hacen los adultos hasta cierto punto. Es cierto, hay algunos que muestran su inteligencia, pero miren nada más en este caso lo que le han provocado a esta perrita. Bueno, vamos a estar pendientes. No se le olvide que más adelante, en unos minutos, estará con nosotros Vivian Vázquez con toda esta información. No se le olvide que más adelante, en unos minutos, estará con nosotros.